Las niñas y los niños tienen ideas geniales que los museos necesitamos escuchar. En México y Chile se realizaron dos ejercicios de participación infantil para escucharlos, conocerlos y responder a sus necesidades. En México, Papalote formó un consejo en el que a partir de juegos, las consejeras y consejeros formularon su propia definición de museos. Un museo es un lugar abierto al público para divertirse y distraerse. Nos hablan de historia, arte, animales, de todo. Exponen cosas recientes o de hace tiempo para apreciar lo que otros han hecho o para descubrir y aprender. Algunas cosas ya las sabías y otras apenas las conoces. Algunos museos son divertidos porque podemos jugar. En otros hay personas que nos dan reglas de lo que no podemos hacer y también nos dan un tour. A partir de imaginar lo que los museos podrían ofrecer a las infancias, crearon un manifiesto con 13 recomendaciones. Estos son algunos puntos. Para que las niñas y los niños disfrutemos de visitar un museo, este debe ser incluyente y accesible, para que todos sus visitantes, sin importar su estatura, edad o condición física o económica, pueda ingresar, trasladarse en los espacios y disfrutar su visita. Las exposiciones y exhibiciones deben provocarnos emociones positivas y debemos sentirnos libres de expresarlas como queramos, sin sentirnos incómodos. Hay muchas personas que visitan los museos y nunca sabemos quiénes son porque solo vamos con nuestros familiares y amigos. La visita es una oportunidad para conocer a los otros visitantes, compartir lo que sabemos y aprender lo que ellos saben. No nos gusta leer de pie y sabemos que no es la única forma de aprender ni de interactuar con las cosas. Las exposiciones deben tener diferentes elementos o formas para relacionarnos con los objetos, usando todos nuestros sentidos, juntos o por separado. Sabemos que hay reglas y espacios no aptos para los visitantes y lo podemos entender, pero también somos curiosos y nos gustaría saber sus razones para entenderlos mejor. Por su parte, en Chile, el MIM invitó a un grupo de estudiantes al diálogo Voces del Futuro, en conmemoración de la Mesa de Santiago. Los principales temas tratados fueron el rol de los museos, la participación de niñas y niños adolescentes y la relación con la naturaleza a partir del arte y la ciencia. Respecto a cómo debieran ser los museos y a cómo pueden acercarnos al arte y a la ciencia, mencionaron. Es un lugar donde uno puede aprender sobre varias cosas de nuestro país o de otros países, de medio ambiente, más interactivo como el MIM. Hay museos en los que uno puede reflexionar en distintas áreas como la historia, la ciencia y puede conectarse con uno mismo, poder conocerse uno mismo y saber su gusto. Además de que uno puede divertirse, puede sentirse cómodo y libre. La ciencia tiene que estar explicada de manera lúdica y todo tiene que ser real y confirmado por esta. Los museos deben ser lugares donde podamos aplicar los conocimientos científicos. Los museos podrían mostrar no solamente artistas conocidos o famosos, sino que también nos tienen que involucrar. Deben de ser lugares donde podamos participar, interactuar y crear. Con respecto al cuidado del medio ambiente, mucha gente piensa solo en los seres humanos, pero los animales y las plantas también sienten su destrucción y eso lo deberíamos poder experimentar. Podemos utilizar la realidad virtual para sentir lo que ellos sienten. Los museos no solamente debieran estar entre cuatro paredes, sino que también debemos encontrarnos y convivir en el entorno. Los museos debieran trabajar para que a futuro todas las personas puedan valorar toda la importancia que tienen como espacios de educación y aprendizaje. Esto lo pueden hacer incorporando una mayor diversidad de temas para que las personas se sientan identificadas con lo que ahí encuentran. Las voces de estos grupos de niños mexicanos y chilenos nos hacen un llamado a los profesionales de museos para que los escuchemos e incluyamos en nuestros pensamientos y reflexiones.